La insoportable levedad del ser de Milán Cuntera del año de 1984 está en mi lista de recomendados. Es una historia de amor, traiciones, celos y paradojas de la vida diaria de las parejas. Esta apasionante novela está tan explicada que el lector se acabará sintiendo parte de la historia en un libro altamente recomendable. La insoportable levedad del ser es una novela del escritor checo Milán Cuntera publicada en 1984 ambientada en Praga durante 1968. La insoportable levedad del ser trata de un hombre y sus dudas existenciales en torno a la vida en pareja convertidas en conflictos sexuales y afectivos. Pues bien mis cuervitos, soy Gaby Gaviota, adelante con nuestra triada del día de hoy. Respiremos lentamente para conectar con nuestros seres de luz. Les recuerdo estén pendientes del signo zodiacal oculto. Lo que miras a la primera es el que debes de tener en cuenta para una relación exitosa. Ah, pero solo si le ves a primer paso al video. Igualmente busca en Google el número angélico y fotito a la piedra y escribe dos o tres deseos que tengas en mente. Y allá vamos con la rueda de la fortuna, el nueve de copas y el dos de varas. En la base de la baraja tenemos al rey de varas. En esta tu triada se mira mucha tranquilidad y estabilidad en tu situación amorosa y financiera. Y lógicamente te miras disfrutando de tus logros. Pero vamos con la rueda de la fortuna. Cuando sale esta carta en primera posición es lógicamente la que protege toda la triada. Esto es que no hay altibajos en tus proyectos. En general es una carta que señala orden, equilibrio, buena marcha, movimiento hacia adelante, ciclo nuevo, etapa o periodo, ideas innovadoras, viajes provechosos, traslados que atraerán beneficio, golpe de suerte. Sea profesional, comercial o en juegos de azar. Buenas oportunidades mis cuervitos. Tienes que aprovechar a sobremanera pues las copas también son benéficas en cuestiones de amor. El ciclo de la suerte está contigo. Es más genuino exponerte de la ley del karma, de la ley de causa y efecto que gobierna nuestra vida presente y futura. Tanto así como las consecuencias de nuestros actos actuales y su repercusión, o sea el premio y el castigo en el porvenir. En conjunto significa el flujo y el reflujo de la vida. Yes, yes. Seguimos con el nueve de copas. Me encanta este señor sonriente y satisfecho. Esta carta es un indicador muy poderosa y positiva. Representa una alegría poderosa y duradera en tu vida. Si bien nada es permanente, en algún lado de tu camino la vida será realmente feliz. Está bastante relacionado con los emprendimientos creativos y trae buenos deseos para el futuro. En el presente tu bienestar emocional y material está a tu alcance. Busca a tus amigos para recibir ayuda y consejo. Y así encontrarás la satisfacción. En el futuro, el objetivo que te has trazado está en camino. Mantente fiel a tus deseos y llegarás al destino. Equilibra tu mente y tu corazón para encontrar tu verdadera vocación. El nueve de copas muestra sentimientos de alegría. Placer y satisfacción en general. Su presencia indica un futuro brillante lleno de buenos momentos, dicha y un periodo en el que tus deseos se harán realidad. La respuesta que buscas es un rotundo sí. Y finalizaremos nuestra triada con el dos de varas. Siguiendo el tremendo impulso después de las de varas, donde está presente la acción inicial, esta carta se encuentra en un estado de desarrollo y maduración. Por lo tanto, tienes que ver con el modo en que planificas la acción y el progreso que se consigue con ello. Estate muy atento. Ahora no solamente tienes una idea, sino que la has convertido en un plan posible. Todo está dispuesto para que vayas hacia adelante. Y que tu plan marche tal como lo has previsto, con la seguridad de que coincidirás por el buen camino. Hay mucho descubrimiento y visión aquí. Te sientes ahora con posibilidades, sobre todo con valor, para salir de tu círculo seguro y enfrentarte a un mundo desconocido, pero que intuyes lleno de maravillosas posibilidades. En las consideraciones especiales, el rey de varas es una señal de que tú ya estás en el camino correcto en lo que respecta a la exploración espiritual. Aunque se mira que ganarás mucho con el apoyo de una persona que conocerás de autoridad y poder y confianza en sí mismo, en sí misma. No debes olvidar el poder y las habilidades propias. Esta es una época donde tienes que sentir confianza. Así que como también con el poder de ayudar a otras personas que más lo necesiten. Ahora sí, mis cuervitos bellos, nos vamos a Angelópolis, donde nos esperan noticias. Y ya sabes qué hacer con tu signo escondido, tu piedra cuarzo y los consejos angelicales. Además, el mago Hermes también nos dice cosas hermosas del amor. Yo por mi parte les sugiero compartir mi triada si les ha agradado, para así poder llegar a más cuervitos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Bunker del Cuervo. Nunca más. Nunca más.